Casi imprevistamente el apellido Vaca Narvaja se transformó en parte de la agenda de noticias de nuestro país. En principio porque el embajador argentino, el principal socio comercial de Brasil, digamos, que tiene el país, me refiero a Sabino Vaca Narvaja, tuvo expresiones, manifestó opiniones en relación al viaje de Nancy Pelosi, tercer en la sucesión del poder en los Estados Unidos a la isla de Taiwán. Y bueno, se manifestó el embajador en este caso, reclamando, calificando de provocación lo que había hecho la funcionaria estadounidense y reclamando una vez más el principio de una sola China, una sola China que es, en línea general, es lo que se promueve desde el campo diplomático, porque entre otras cosas Taiwán, que ahora es, o ha sido si se quiere, jerarquizada por esta visita de Pelosi en este arrebato de políticas exteriores de los Estados Unidos en la zona, China no es un país reconocido por Naciones Unidas, ¿no? No es un país reconocido por Naciones Unidas. Si China lo considera territorio propio, bueno, ya ha habido una escalada. Lo interesante es que Sabino Vaca Narvaja es el hijo de Fernando Vaca Narvaja, y Fernando Vaca Narvaja también ha sido noticia. Digo, de golpe, el apellido Vaca Narvaja, que hoy por hoy es un apellido vinculado también a Cristina Fernández de Kirchner, en virtud de que otro de los hijos de Fernando, en este caso Camilo, es el papa, la hija de Florencia, la hija de Cristina Kirchner. Digo, hay una cuestión familiar ya entre los Kirchner y los Vaca Narvaja de indudable trascendencia. Fernando Vaca Narvaja les decía también, fue, o mantuvo una larga charla, tres horas catorce minutos, tres horas catorce minutos con nuestro compañero Tomás Rebor. Y la verdad, yo en tres días consecutivos vi la charla, ¿no? La verdad es que desde que escribí un libro sobre los setenta, como Galimberti, junto a Marcelo Larraki, revisito esa época, me parece que es una época que la Argentina todavía no logra saldar en materia histórica. Me parece que es un momento de grandes glorias y de grandes traumas, ¿sí? Y quizá cuando me refiero a los traumas los más grandes de la historia argentina, vinculadas al genocidio desde ya. Pero también había y hubo durante esa década una impresionante movilización ciudadana, y fundamentalmente de los sectores juveniles, una mística, si se quiere, y una voluntad para intentar cambiar el mundo, que uno también mira subyugado, si se quiere, ¿no? Tocado, sensibilizado. Fernando Vaca Narvaja no da habitualmente entrevistas, sigue activo políticamente, fue uno de los comandantes montoneros. En este caso, charlo largo con Tomás Rebord. Se enojó Berkovich porque le reprochó a Rebord que no estaba preparado para hacer una entrevista con Fernando Vaca Narvaja, y le reprochó a Berkovich a Rebord también que no le repreguntara, precisamente por su falta de preparación, sobre los acontecimientos de la contraofensiva montonera, que se da ya por los 80-81, en el que, en dos oleadas consecutivas, militantes de la organización montoneros que estaban en el exilio, reingresan al territorio nacional para acciones de agitación y también acciones militares en contra de la dictadura cívico-militar. Desde entonces, las usinas de acción psicológica de la dictadura han tratado de establecer que los comandantes montoneros mandaron a una generación de militantes de esa agrupación, digamos, a morir a la Argentina, ¿no? Y, yendo un poquito más allá, llegaron a decir incluso que había un acuerdo entre esos comandantes montoneros y la dictadura para eliminar a su propia fuerza, es decir, eliminar a sus propios compañeros, a sus propias compañeras. Una bajeza difícil de comprender, si se quiere. Bueno, lo llamativo de esto es que para desacreditar, o en el intento de desacreditación de Rebor, Berkovich retoma esta barbaridad, esta verdadera campaña de escarnio y de prestigio sobre lo que fue una experiencia política a la que uno puede criticar por muchas cosas, digo, ¿no? Pero la traición, la traición que es lo que finalmente se le termina reprochando en esta versión a la comandancia montonera de sus propios combatientes, es algo muy, muy grave, es algo realmente que pone a esa comandancia fuera de cualquier registro de legitimidad o de reivindicación. Y es llamativo, porque yo no considero que Berkovich se llama al periodista, ni mucho menos, pero sí me parece que no está al tanto de algunas noticias que, reivindicándose como periodista profesional, cosa que no le reconoce a Tomás Rebor, creo que tampoco Rebor quiere que lo consideren periodista profesional, hacen falta saber, sobre todo cuando uno vierte una opinión de esas características. Por ejemplo, saber que, en virtud de eso que empezó como una operación de desacreditación en el campo de la acción psicológica a la comandancia montonera sobreviviente, recordemos que la comandancia montonera era más de 10, si no recuerdo, eran 11 o 13 los integrantes de la comandancia montonera, apenas sobrevivieron 3, Firmenich, Bacanarová, que perdía, el resto fueron todos eliminados, eliminados entre otras cosas porque entraban y salían del país poniendo en riesgo su vida, no es que tuvieron una suerte de exilio dorado, salvo lo que era, obviamente, Firmenich, que era la cúpula, no la cabeza, pero lo cierto es que bajo la premisa de esto que, insisto, fue una campaña de desprestigio asociada a una acción psicológica tratando de ensuciar a los militantes de la contraofensiva que retornaron al país a combatir contra la dictadura, Claudio Bonadio, un viejo conocido, un viejo conocido ya fallecido, ordenó en su momento la detención de Fernando Bacanarvaja y de Roberto Cirilo Perdía, y los estuvo presos, los estuvo presos en el marco de una causa abierta en la que le imputaba haber acordado, lo peor de los que se lo voy a acusar, haber acordado con el enemigo la entrega de sus propios combatientes. Bonadio, ¿eh? El mismo Bonadio que después procesó, multiprocesó a Cristina, que la llamó 25 veces indagatoria, el socio de Stornelli. Lo recuerdo bien porque en aquel tiempo éramos pocos y fuimos muy pocas voces las que salimos a decir que lo que estaba planteándose allí era una barbaridad. Yo en ese momento estaba en el programa Punto 2 con Flaco Donietti y la verdad que tengo que agradecer, me permitieron decir que en el expediente no había nada de todo eso, que se intentaba una campaña de desacreditación y tanto Perdía como Bacanarvaja me recibieron en la cárcel, en ese momento estaban presos en Cavia y Libertador, lo que era una dependencia de la Policía Federal, y los pude entrevistar. Por allí ellos aclararon, obviamente, lo que tenían que aclarar. Porque también es cierto que se les puede imputar muchas cosas a ellos y a los métodos utilizados. Siempre, obviamente, entendiendo cuál es el estado de cosas en esa circunstancia. Se vivía una dictadura cívico-militar y había gente que quería retornar al país a pelear contra esa tiranía. Ese es el contexto en el que se da eso que se llamó la contraofensiva. Finalmente, también es interesante que, en el marco de lo que uno debe saber, hubo recientemente la justicia de San Martín, un fallo en el que se condenó a los militares que mataron a los combatientes montoneros y allí fueron citados como testigos Perdía y Bacanarvaja, y no como imputados. Es decir, se terminó de desarmar esta operación nacida en la época de la dictadura que los asociaba a sus enemigos, a los represores y a los genocidas. Porque, digamos, era la lógica de la teoría de los dos demonios. Bacanarvaja les decía, no tiene una entrevista, Tomás Rebor no le hizo una entrevista periodística. Es una charla. Es una charla. El formato es una charla. Eso también existe. Digo, a Bacanarvaja lo puede entrevistar un periodista, lo puede entrevistar un historiador, lo puede entrevistar un abogado, lo puede entrevistar un vecino. No necesariamente todas las conversaciones o charlas aplican como entrevista. Pero no deja de ser interesante, porque, entre otras cosas, lo que le permitió Rebor a Bacanarvaja es hablar con cierta licencia, con cierta libertad que habitualmente no se le tiene a un Bacanarvaja, por ejemplo. Quiero decir, no se le concede. Cuando alguien entrevista a un personaje como Bacanarvaja, la inquietud planteada siempre es la censura o tratar de censurar ciertas decisiones del pasado que han tomado los comandantes montoneros. Y quizá no tanto preguntar para entender. Lo que pasó en este país fue trágico, fue dramático. La experiencia del peronismo revolucionario es una experiencia que merece revisita. Yo cada vez que puedo lo hago. Me parece que ha sido un sector del movimiento peronista muy castigado. Me parece que uno vio cierta reivindicación de sus formas, de sus estéticas, de sus gestualidades, con el gobierno de Néstor Kirchner, fundamentalmente. ¿Por qué? Porque Néstor pertenecía a esa generación sin ser montonero. Sin ser montonero. Pero la juventud de esa generación sí estuvo muy impregnada del pensamiento revolucionario, de lo que ha sido la resistencia peronista. Y muchos integraban esa tendencia, la famosa tendencia revolucionaria del peronismo, aunque no hayan después seguido los pasos de la militarización o el desvío militarista de la organización Montoneros. Para terminar, y como la historia es cíclica y redonda, empecé hablando de Sabino Bacanarvaja. Cuenta Fernando Bacanarvaja, en la entrevista de Lacer Rebor, que Sabino Bacanarvaja fue preso cuando tenía seis años. Fernando Bacanarvaja era secretario de Relaciones Internacionales de Montonero, entraba y salía del país. Su compañera estaba en Roma, junto a sus dos hijos de entonces, y la policía italiana los mete preso, Interpol los mete preso, en realidad Interpol. Y hay una foto que sale en los diarios donde se llevan detenida a la mujer, a la compañera, y se llevan detenido a los hijos, con seis añitos. Sí, 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 el actual embajador, el actual embajador argentino, nada más y nada menos que en la República Popular China. ¿Qué quiero decir con esto? Que esa historia nos atraviesa y es presente. Esa historia nos atraviesa y es presente. Por lo tanto, yo le agradezco a Rebor que le haya dado la posibilidad a Bacanarvaja de explicar cosas que a veces no tiene espacio para decir. Entre otras, por ejemplo, la correlación de fuerzas. Da una explicación muy interesante a Bacanarvaja porque dice, mira, peor correlación de fuerzas que estar preso, como estábamos nosotros en la cárcel de Rawson, y pensar en escapar, no hay. Estábamos rodeados de un muro, estábamos rodeados de guardia cárcel, estábamos rodeados de policías, estábamos rodeados de gente del ejército, estábamos rodeados de gente de la Armada, y sin embargo escapamos. Y la verdad que si uno imagina una peor correlación de fuerzas es casi imposible. Y ellos sí escaparon. Estamos a muy poquitos días que se cumplan medio siglo, 50 años de la masacre de Trelew, que es una segunda instancia de lo que fue, primero que nada, la increíble, increíble fuga del penal de Rawson. Una parte fuga, logra ir hacia Chile y luego hacia Cuba, y otra parte no. Y es la que seis días después es asesinada en la base de Almirante Sarr, lo que demuestra que Lanuce, a quien presentaban como un dictador democrático, era un dictador asesino más. Esa generación, y lo explica también muy bien Bacanar Baja en este espacio de charla que tuvo con Robor, padeció de todo, padecieron dictaduras, algunas más blandas, otras más duras, algunas genocidas. Cuando se habla de la violencia y cuando se habla de lo que generan las proscripciones, creo que hay que estar atentos a esa etapa, y fundamentalmente reconexer en esa juventud también algo valioso, no cualquiera pelea contra la dictadura, aunque sea equivocado, o aunque su estrategia sea la de una derrota, porque los montoneros fueron derrotados. Pero a veces uno juega el partido sin saber si va a ganar o si va a perder. Lo importante es que lo juegue. Y ellos, la verdad es que cuando la historia llamó a cada uno de ellos a que hagan algo, hicieron algo. Hicieron un lío enorme. Algunos lo pagaron con su vida. Para terminar, también le quiero agradecer a Berkovich, que nos dio la posibilidad de contar algo que quizás no sale tanto en la prensa canalla, y es que todas las imputaciones que se le hicieron tanto a Bacanar Baja, como a Pérdida, han sido descartadas por supuesta complicidad con los milicos genocidas, bueno, han sido descartadas por esta justicia tan injusta. Con lo cual, es seguir repitiéndolo, lo único que hace es reforzar un estereotipo, que es el estereotipo de que esos jóvenes eran idealistas, equivocados y tontos. No creo yo que hayan sido tontos. No hay que asemejar la derrota con la tontería. Habrán sido derrotados. Pero ¿quién no? ¿Quién no, alguna vez, no ha sido derrotado por lo que hizo, lo que pensaba, lo que decidió? Pero lo importante es que todos los que tengamos alguna posibilidad de decir la verdad, la digamos. Sea en el marco de una entrevista periodística, que es lo que reclamaba Berkovich, o sea, en el marco de una charla, informar, un encuentro de almas, como dice Rebor, que al final de cuentas fue lo que sucedió durante tres horas catorce, tres días me llevó verlo. Y la verdad es que hay pasajes que yo les recomiendo, porque para poder superar el trauma de esa década, necesitamos revisitarla y verla sin anteojeras. Verlas, las situaciones que se vivieron, con espíritu crítico, pero también viendo las consecuencias de lo que ocurrió. Las consecuencias. Donde se originan muchos de los problemas que tenemos hoy, en la actualidad. Quizá a alguno le sirva. Y quizá a alguno le haya servido también decir esto que dijimos en estos minutos aquí, en el editorial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!